Asa González en los ESPY Awards 2018 Foto, AP cautivadora como siempre, Asa González apareció en la alfombra roja de ESPY Awards en Los Ángeles, California en donde presumió un vestido negro super glamuroso que nos hizo recordar a la famosa prenda que hace unos años luciera Angelina Jolie en los Oscars 2012 Comparan a Asa González con Angelina Jolie, así como lo lees, para asistir a dicha entrega de premios, la mexicana optó por usar un sofisticado vestido con estraples de terciopelo, el cual combinó con unas sandalias multicolor de tacón alto y pendientes largos, además de un maquillaje y peinado natural que resaltó su belleza Las comparaciones con Angelina surgieron porque la señalada prenda también tenía una gran abertura en la pierna, la cual le regalaba un toque de sensualidad a Angelina Jolie Oscar 2012 Foto, AFP Asa fue una de las presentadoras de los premios, los cuales se otorgan anualmente a destacadas figuras del deporte, algo que deja muy en claro que su presencia es cada vez más fuerte afuera de su país natal Esa González en los ESPY Awards en Los Ángeles, California Se debe decir algunos días González pasó por una situación por demás complicada, ya que su amigo fiel perdió su ojito, por causa de Una enfermedad degenerativa, según comentó la misma actriz a través de sus redes sociales ESPY Awards Seiza González vestido negro sexy presentadora comparan a Seiza González con Angelina Jolie Angelina Jolie